Tata se quedó conmigo. Cuéntenme un cuento. Que ya le dio un beso a usted. No. ¿Y cuál piensa que no? Porque se pone roja. Mira, está bien roja. Z, L, I, Zoro. ¿Cómo era mi mamá cuando era pequeña? Tu mamá era preciosa. Una chiquita preciosa. Perra. Fruta. Camera, mal aliento. Yo en acuajo. Y onda, borracha. Cara de loca. ¿Usted qué cree que es mejor? Dar un beso largo, piquito o un beso corto? Con lengua. Yo creo que a los dos. Ya vengo. ¿A dónde va? Yo voy con usted. No, no, no. Lo enojo. Hoy va a acabar. No, no. No, no. No, no. Te voy a hablar. No, no. No, no, no. ¡Helena! ¡Helena! ¿Y usted qué piensa de la muerte? Bueno, la muerte es un dormir... es un... dormido profundo. Duerme para siempre. No despierta nunca. ¡Gracias por ver el video!